El 24 de abril, a partir de las 10 y media de la mañana, Día de las Tradiciones en el Rincón de Tenteniguada, Valsequillo, Gran Canaria, organiza la Asociación Juvenil La Parada del Rincón. También podemos disfrutar de degustación de comida, desfiles de ropa tradicional, exposiciones de artesanía. Ven ataviado con ropa canaria. Nuestra mayor satisfacción es mantener nuestras tradiciones y nuestras costumbres vivas. ¡Gracias!